Coméntanos, ¿qué ha pasado con su hijo? Ha sido apuñalado con arma blanca, el domingo. ¿Por quién se presume que ha sido apuñalado? Por un señor de una carnicería de Chirines. El señor, yo no lo conozco, no lo conozco. ¿Por qué cree que habría apuñalado a su hijo? Ese yo no sé por qué motivo ha sido a mi hijo que lo ha apuñalado. Ese no sé, hasta ahorita no sé por qué motivo lo apuñaló el señor. ¿Pero cómo ocurrieron los hechos, señora? ¿Cómo pasó esto? En los hechos, se ha estado saliendo mi hijo a su cuarto a dormir. Ha estado con sus amigos. ¿Qué día? El domingo por la noche, sábado para domingo a las 3 de la mañana. ¿Salió de alguna fiesta su hijo? No, no, hay discotecas que amanece anoche, sí. ¿Su hijo ha tenido problemas personales en el sector? No, 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 no. Sus amigos, tiene sus amigos, sale a favor de sus amigos y el señor de tiro la apuñala con cuchillo de arma blanca. ¿Y su hijo estaba yendo a su cuarto? Yendo a su cuarto, yendo a su cuarto. Y el señor de tiro la apuñala con arma blanca a su espalda, a delantera. No le han robado la moto, celular, nada. Entonces, ¿por qué se presume que le había apuñalado a este señor? Ese no sé por qué motivo, ese es lo que quiero a ustedes como autoridades. ¿Por qué lo hizo a mi hijo en esa manera? Siendo un jovencito de 20 años, Walter Ramírez Rodríguez, yo soy madre y padre para mi hijo. ¿Ahora se encuentra aquí en el hospital de Jaén? Ahora se encuentra en el hospital de la vida y de la muerte. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Le han dado alguna información desde que la... Hasta ahorita los médicos no me dejan entrar. Eso es lo que yo pido justicia, es que los médicos no me dejan entrar. Me dicen ahorita, espera, espera, más tarde. Así me han tenido ayer. ¿No le dan razón al día? No me dan razón hasta ahorita. ¿Cuál es el estado de salud de su hijo? Está bien grave de salud. Bien grave de salud. Creo que se van a trasladar a Chiclay. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Yo, digamos, un apoyo para mi hijo, que como para centros de salud de mi hijo, que está bien grave. ¿Cuál es su número o dónde los pueden ubicar aquí en Jaén? Yo, digamos, acá en el hospital. Eso es lo que pido yo apoyo a ustedes, autoridades. Con un granito de arena para mi hijo. Eso es de la vida y de la muerte. Eso pido justicia.